¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar en este canal una colaboración muy buena que hizo la marca de las gorras New Era con esta serie, esta caricatura de South Park que por ahí a finales de los noventas fue cuando dio inicio. Si no saben de qué caricatura les estoy hablando, ahorita les voy a mostrar las gorras y seguramente te vas a acordar. Pues bien, esta colección de New Era con colaboración con South Park sacaron 11 modelos de los cuales yo compré 3 y ahorita se los voy a mostrar. Y al último les voy a dejar la que es más especial para mí y les voy a contar por qué. Pues bueno, esta gorra es verde, el material es como de pana y ahí tiene los 4 integrantes de esta caricatura. Ahí está, South Park. Por dentro el Underweiser es amarillo. Ahí tienen el precio de lo que cuestan. No tiene ningún logo por atrás, pero sí por un lado que es ya característico de la marca New Era. Esta es la primera. Esta es la segunda gorra que compré. Ahí tienen Property of South Park Elementary School. Quien no sepa Elementary School en México viene siendo la escuela primaria. O sea, ahí está esta gorra. Que viene siendo estilo de los que usan los camioneros o los traileros, algo así. A mí honestamente me gusta muchísimo. Ahí tienen también South Park. Por dentro ahí están las etiquetas South Park New Era con colaboración con South Park. Ahí tienen etiqueta de New Era. Esta es la segunda. Y ahorita les muestro la más especial. ¿Por qué es especial la gorra que les voy a mostrar a continuación? Pues sucede que si se meten a la página de New Era, donde les dije al principio del video que hay solamente 11 modelos de estas gorras. Pues ese es el tercer modelo del que les voy a mostrar ahorita. Ahí tienen. Donde está Randy. Fíjense aquí. Es sold out. Eso quiere decir que ya no hay. Se vendieron rapidísimo a las 3 o 4 horas de que salieron. Pues ya estaban totalmente agotadas. Y esta es la gorra de la cual les he estado hablado tanto. Es la única de los 11 modelos que está totalmente agotada. Ya no hay. ¿Quién es este personaje? Este personaje es Randy. Es papá de uno de los niños populares de esta caricatura de South Park. Ahí tienen esta plantita. Muy característica de este personaje. La tiene por atrás. El undervisor cuadrado. Y este detalle es el que más me llama la atención. Pues si ustedes son fan de esta caricatura. Recuerden que a Randy le gusta fumar. Pues esta plantita de cada que fuma. Pues platica con su amigo Toallín. ¿Qué les pareció esta gorra? Es una joya, ¿no? Quédense. Disfruten del canal. Y próximamente les voy a traer más gorras. Peace. Un saludo.